Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, continuamos con esta cobertura informativa de hoy. En este momento nos encontramos en directo desde el Teatro Universitario Coronel Pedro Torres Ortiz, en donde en este momento está por iniciar la presentación del libro Por una democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro, presentada por Cuauhtémoc Cárdenas en su visita aquí en Colima. Dejamos los micrófonos al sonido ambiental de este evento. Gracias por responder a la convocatoria del ingeniero Cordero Cárdenas, que nos honra con su presencia en esta ocasión, aquí en este espacio. Agradecer puntualmente a la Universidad de Colima, particularmente para el señor rector, nuestro amigo Cristian Torres. Gracias Cristian por todas las posibilidades de la universidad para este encuentro. Y paso, comento la mecánica se presentaría en primer lugar sus comentarios sobre la obra de, por una democracia progresista, la maestra de ciencias Roxana, que viene en representación del doctor Mario Valesco Vázquez Padillo, que de última hora tuvo alguna indicación que pueda comentar la maestra Roxana, porque no pudo estar aquí como era su intención. Y luego enseguida pasaríamos a los comentarios que pueda formular el periodista Alberto Carabacal de Berger y finalmente algunos comentarios que pueda vertir el propio ingeniero. Esa sería la dinámica. Si hay la oportunidad del espacio, no han concluido los tres honorables participantes. Entonces, si se requiere, podría haber un espacio para algunas preguntas sobre el particular. La maestra Roxana Torradores, que representa al doctor Mario Valesco, la maestra de Radillo, es maestra investigadora en el Departamento de Sociología de la propia Universidad de Antonio Nardo. Fue secretaria general del Sindicato de Trabajador de Trabajadores Académicos de la Universidad y está certificada en Dirección de Proyectos Nivel-Li por el INIMA y es especialista en Políticas Públicas para Lima. Dicho esto, pasamos el micrófono a la maestra Roxana para que pueda formular los comentarios respectivos de la Universidad Autónoma Agraria. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación. Es un honor para la Universidad, particularmente para mi persona, estar en este residuo donde está el ingeniero Cortemo, Carlos Názar Bolzano, quien para la Universidad es un ícono en materia de democracia. En la Universidad Autónoma Agraria de Leonardo se le estima, se le quiere y se le admira por todo su proyecto de ingeniero y por su cercanía con el área de la bandera de nuestro estado de Colombia, su cercanía con los equitatarios y con toda la reforma agraria, con todo lo que ha hecho y ha hecho por sacar adelante y ayudar a los campesinos de nuestro estado. Además, quisiera también ofrecer de parte del rector, primero un saludo respetuoso a todos y todos los que están aquí presentes, están recibiendo particularmente, porque el rector lamenta mucho no poder estar en este evento. Es un evento muy significativo para la historia de nuestra universidad y para la historia de nuestro México. Y esto lo quiero transmitir porque el rector, teniendo ya preparado su viaje hacia acá, le salió una urgente atención a Sintalapachapas, en donde tenemos un centro académico regional, y hubo que atenderlo porque el problema es presupuestal en el desarrollo para las actividades académicas de docencia y investigación. Dicho esto, paso a hacer los comentarios, esperando una disculpa únicamente del rector, que sea aceptada. Yo quiero empezar diciendo que el libro me atracó desde el título, Ingeniero Carlinas, por una democracia sordesista, porque quizá yo había caído en la cuenta de lo que tanto se habla en el libro, de cómo el neoliberalismo nos lleva a creer que la democracia es sumamente ese sectoral. Y esto, quiero decirlo porque a lo largo de la lectura, yo decía, ¿cómo vamos a adjetivar la democracia? Y quiero que esto, decir lo que me atracó porque a lo largo de la lectura fui entendiendo la razón de adjetivarla. En la página 192 se explica, con mucha claridad, la obra constructiva de la revolución mexicana se encuentra detenida. La democracia ha ido sumamente escasa en la asignación de la democracia en los ángeles del neoliberalismo. Avances ciertos, aunque aún insuficientes en reloj electoral, y estrechez y cierre de espacios en lo social, en lo económico, institucional e internacional. Muy lejos de estar de que en un plazo que ahora alcanza a visualizarse, se hagan realidad los objetivos principales de la democracia. Aquí está el punto. Independencia frente a los poderes hegemónicos del exterior y edad en las relaciones internacionales. Que existe igualdad de toda persona en la sociedad ante el Estado y la ley. Frenirá la posibilidad de mejoramiento. Lejos y muy lejos de abatir la pobreza, de garantizar educación, sabio y trabajo. Seguridad social para todos. De cuidar y manejar con racionalidad el presente y futuro los recursos naturales, culturales y productivos de la nación. Muy lejos de llegar a una etapa de desarrollo político y social, en que cumplida la meta revolucionaria, el país sea una auténtica democracia progresista. Con una sociedad humanitaria, una economía de expansión, una cultura floreciente y todo ello en un pleno Estado, dentro de un Estado de Derecho. Más adelante en la página 192 se dice, y se dice bien, vale aquí señalar que la obra constructiva de la revolución mexicana estará cumplida cuando tengamos en México un sistema consolidado y el desarrollo de democracia progresista. Aquí está la responsabilización. Aquí está la responsabilización. Aquí está la responsabilización. Quienes participaron en la revolución no concedían la implementación en una democracia sin accesibilidad. Esto es necesitar sus contenidos. Sería electoral o no, representativa, participativa, con acceso a genéticos de oportunidades. ¿Con qué derechos reconocidos? No plantearon la democracia en abstracto. Esta democracia sin contenidos y abstracta, sin compromisos, de lengua para afuera, es la que se practicó en el porfiliado y es la misma que practica el neoliberalismo. Cuando se explica esto a través de muchos hechos históricos, queda claro en el libro que los intereses neoliberales, a diferencia de la democracia, tienen en mente solo la democracia electoral. El derecho universal al voto y la rectitud de los procesos electorales excluyen, entre otros, los aspectos sociales y la equitativa distribución de la riqueza. El pensamiento del presidente Lázaro Cárdenas se dispone con muchas obviedades en este libro. Y decía el mismo presidente con relación a esto, no puede haber democracia política mientras no se imponga la democracia económica. Ahora bien, desde el punto de vista, termina aquí la cita del presidente Lázaro Cárdenas que se expresa en el libro del ingeniero Lázaro Cárdenas. Ahora bien, desde el punto de vista socioeconómico, el progresismo propone que el Estado y la misma sociedad generen condiciones que permitan a las personas superar la desigualdad social, la injusticia a través de procesos de inclusión. La democracia progresista es, por tanto, también una ideología política orientada a la defensa de los derechos humanos, civiles, políticos y sociales, a la participación ciudadana, a la redistribución de la riqueza y se opone al conservatismo en lo cultural y al neoliberalismo en lo económico. La revisión de la historia y la crítica que hace el autor del proceso revolucionario desde 1910 a 2018 nos va llevando de manera muy afinada a clarificar por qué la Revolución Mexicana es un movimiento que está aquí, por qué su propósito no se ha completado, cuáles son los procesos que ha habido, cómo y por qué han fabricado gobiernos neoliberales. Sin embargo, y muy importante, se da una explicación muy clara y amplia a través de hechos históricos en cómo hubo personajes que abandonaron el cumplimiento del Proyecto de Nación de la Revolución Mexicana, no sólo con las luchas bajas, sino también con la promulgación de la Constitución que hoy tenemos, aunque ha ido siendo modificada, con leyes y con la creación de instituciones y organizaciones sociales de obreros y campesinos. El ideario político que traslada el autor para construir la democracia se refleja en la página 195 del libro. Construir democracia hoy significa transferir el ejercicio real a la sociedad y sus diferentes expresiones de organización y participación. Sigo citando. Imaginemos, esta es la parte que me conmueve y el conmover es moverme a la acción. Cito. Imaginemos cómo en la sociedad le aspiramos construir. Un pueblo que se desenvuelva dentro de un efectivo Estado de Derecho. Que no tenga impedimentos y disponga de los mecanismos para ejercitar y, en su caso, hacer exigibles todos los derechos que la Constitución le concede, así como para cumplir con las obligaciones que le impone, donde la libertad no encuentre trabajo ni en las leyes, ni en el comportamiento de la autoridad, ni en la vida cotidiana. Que no exista discriminación ni marginación y en la que la fraternidad sea la conjunta que caracterice la unidad y la identidad de los mexicanos. Fin de la cita. Podría ser citando parte del libro que están en forma verdaderamente escritas con riqueza de popular, de verdades históricas y también con un lenguaje muy accesible para hacer una muy buena lectura que invita a la reflexión, al debate, a no ver conciencias para decir hay mucho que podemos hacer y mucho que le quedamos a deber a la revolución mexicana todavía. Por ello, yo les invito a recorrer esta lectura de este libro que es un legado del ingeniero Cortemo Calderna Solózano, de gran trayectoria de experiencia en la función pública, figura central de la transición a la democracia progresista de nuestro país, que ha luchado por ella y que sigue apostando por ella. Me quedo con el capítulo 19, recuperación del proyecto de nación, sus postulados y sus propuestas, cómo recuperamos, cómo recuperaremos la banca y las empresas que deben ser del Estado para que sean productivas y generen valor y riqueza para los mexicanos y para los mexicanos. Y otras, no menos importantes, pero quiero referirme a una que significa una provocación para el debate y para la acción. Convenir en cómo construir una democracia sobre el sistema en el proyecto de nación. Nos lanza las preguntas. ¿Puede pensarse en una gran competición nacional, de la que solo se excluya a quien le quiere servirse? ¿Quién o quiénes convoca y cómo? Hay muchos que recorrer en el libro, muchos que aprender y muchos por debatir todavía. Considero que la tarea, como le llama la última parte de este capítulo, nos deja plazas, que nos deja plazas, en las páginas 234 y 239, es un verdadero reto. Insisto en que hay que leer el libro y entender todos los acontecimientos históricos que están en él para ir entendiendo el porqué sucedieron las cosas y cómo recuperamos la historia para el presente y futuro de México. Gracias. Gracias a la maestra en Ciencia Roxana por sus comentarios. Pasamos a la presentación de nuestro otro ponente, este licenciado Alberto Carabajal de Herber. Él nació en la Caxincan, en Michoacán, en 1963. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el ICTESO, la Universidad de Ciencias de Guadalajara, en Guadalajara. Desde 1965, ha sido profesor en la Facultad de Letras y Comunicaciones de la Universidad de Colima, donde también fue coordinador académico de la licenciatura en Comunicación, subdirector editorial de la Dirección de Publicaciones y secretario técnico de la Coordinación Federal de Extensión Universitaria. Ha sido comentarista de radio y televisión en medios públicos y privados. Fue secretario de Redacción del Sustentimiento Cultural por Papacios, director de Belpertino La Extra, subdirector editorial y director del periódico Ejos de la Costa. Actualmente, es director del portal carabajalberber.com, autor de la columna política Estación Sufragio, que se publica en diversos medios y presos digitales, y de la columna especializada en temas de periodismo, comunicación y cultura Ojo de Mar, en el periódico El Comentario. Se vemos. en el periódico y el periódico y el periódico Muchas gracias. Pues como ya dijo Arnoldo, yo soy puancano y especialmente apsegana y como en todas las familias de la región, en el periódico es una referencia. Hay en mi casa una fotografía donde están todos mis tíos y mis abuelos por lo general acercan en el rancho de Ojo. De esas referencias que arriba a la ciudad lo convocaba a la gente del pueblo y hacían estas reuniones y es un sistema diferente familiar. La Reunión Mexicana tiene historia y el futuro tiene el otro mocado. Sus postulados ideológicos se remontan hasta los recortes del movimiento de independencia, pero sobre todo se multan en la ley de reforma. Actualizar sus metas en materia de desarrollo político, económico y social obliga a un amplio debate para formular el proyecto de democracia estable, sustentable y progresista que requiere el país de la Iglesia de Ojalá. Ya desde la presentación de este libro por una democracia progresista que va a ser presente para el futuro, Carlos la Reunión Mexicana es un convocatoria para reiniciar la obra constructiva de una revolución cimentada ajena desde que hace cuantitivos como me decía la doctora, porque quienes participaron en las rechazadas hace un siglo no plantearon la democracia que estaban, porque era una democracia que tenía no maya leyendo. En sus 200 páginas que estoy en la biografía, el ensayo no tiene desperdicios. Es un texto sustancioso, en el ejercicio de subrayar con un pulmón amarillo los partos más interesantes que vean con los pulmones. No dejé nuestra cartilla sin marcar una o varias líneas para los enteros. Quise acometer esta presentación haciendo una selección de los páginas más importantes y me salieron en la cuartilla. No tiene ningún sentido de repetirlo, pero creo que sí es importante que se han tenido realmente algunas reflexiones que marca el autor. Esta idea de nuestro sistema democrático o de la democracia es una aspiración que sería en todo caso la continuación del proceso revolucionario y la meta a la que se tendría llegar los revolucionarios a todos los de la revolución que en esta revolución pensaban que la etapa superior de la revolución iba a ser el socialismo, debe ser el socialismo. El ingeniero de la revolucionario nos dice como tiene que ser la democracia la democracia revolucionista. El ingeniero va revisando los antecedentes de la revolución y va señalando sobre todo los documentos, las orientes del pensamiento, las filosofías, los hechos históricos que le pueden dar un sustento y encuentra un hilo conjunto y una serie de claves para la revolución de México que me parecen formidables, que debieron estar en el libro de Texas, que a veces incluso ahora también en este discurso oficial de una serie de transformaciones y que me parecen con la penadas no tienen la claridad no parecen tan claros amables que hay entre la independencia y la reforma y luego la reacción y el momento actual y esos amables los enlaces están dados en la lectura que uno va a hacer en el libro por el texto constitucional de las diferentes constituciones que fue teniendo este país. Convencido de que hay una línea de continuidad ideológica y política desde los sentimientos de la nación y la constitución de la patrón nacional, pasando por la reivindicación de la reforma, los muy importantes conocimientos del programa del Partido Liberal Mexicano, la constitución del 17, hasta el actual nivel de las mujeres contra la violencia y la discriminación, con tema que al menos estaba más convencido que nunca que la Revolución Mexicana se trazó como objetivos que se edificaba una nación y un pueblo democrático dentro del mundo también democrático. Y en pocas palabras se pregunta ¿por qué y para qué la democracia? La respuesta es sencilla si la entendemos como un resumen de los desafíos sociales, económicos, políticos, legislativos, educativos y culturales que fue el proceso a lo largo de los desafíos dice el ingeniero para vivir cada vez mejor sin sobresalos o carencias materiales, sin negación o perder las oportunidades para comenzar, sin desastres prevenibles en paz, sin desastres prevenibles en paz con acceso a sus actores. Queremos la democracia que garantice nuestro trabajo también para hacer lo que nos interesa y nos gusta en síntesis para en las construcciones de cada quien ser felices y que para ello nos tenemos la mano en los favoritos. Para hablar de la estructura de la revolución hay que hablar de su historia y esa se fue escribiendo en las instituciones como decía y de pasar en los documentos que hay un sustento ideológico para la lucha armada y analizar las grandes instituciones que en la medida la gestación de la constitución revolucionaria, la cuestión de la tierra, la soberanía y los recursos naturales, los derechos de los trabajadores. Por eso para que nos acompañe la constitución del 17 así como estamos en el 17 que daba plasmado el proyecto de la nación de la revolución mexicana. Más adelante en el libro se dará tiempo de analizar los procesos y las contradicciones, las desviaciones que se usó el derecho constitucional y cómo eso también afecta a nuestro proyecto de la nación. Cabe en la revista también aquellas contribuciones individuales, colectivas o institucionales que le parecen relevantes al desarrollo de la democracia así como algunos de los principales obstáculos. Dedica, por ejemplo, 100 capítulos al experimento socialista de Salvador Arano de Yucatán y al gobierno de apenas 22 meses de Felipe Cabello Puerto, quien repartió más de 600.000 hectáreas de terrenos de las haciendas, noticias, y expidió leyes de trabajo, inquilinario, divorcio, expropensión y sobre y una ley sobre un derecho que hoy puede estar en el antileo, la reeducación es el mandato. El doctor analiza también el plan seccional que el Partido Nacional Revolucionario puso al deputado del país como documento programático de lo que sería el gobierno de Lázaro Cárdenas y pondera por supuesto la gestión presidencial de los Lázaro en logros como la reforma agraria donde elegido comunidades económicas y políticas se quedan hallados de la gran propuesta, el indigenismo cuya pretensión era considerar indio al indio o indigenizar a México sino mexicanizar a niños o el desarrollo institucional concretado en un sitio de grandes instituciones que todavía sobrevivieron algunas de ellas aunque algunas otras fueron desperradas por la destrucción neoliberal que es un banco de documentos y un banco de carácter social. Interesante es el título que establece el ingeniero Cárdenas en el movimiento de liberación nacional la corriente democrática del PRI y el reto democrático nacional que lo postul a la presidencia de la Resulta en el 91. Y muy inocentivo de la historia como un paso hacia el futuro de la democracia es ese capítulo en el que describe el funcionamiento de las nuevas economías los caracoles de la Resulta Patisa en Chagas y el municipio de Cherac en la necesidad de la fecha de Sanchoacán. Ahí se combina la democracia participativa con la electoral y cada uno cuenta con su punta de un gobierno que son las que escuchan y deciden y mandan ofreciendo a sus comunidades y a sus organizaciones territoriales. Y quiero destacar este tema de las nuevas economías porque dice el ingeniero Cárdenas que en Cherac cuando se declaró la autonomía de su municipio a la exclusividad de la ciencia municipal y a los partidos políticos la gente tomó esta decisión buscando defender el bosque sujeto a la explotación clandestina y a la consequente degradación y también como una forma de liberarse de los actos de violencia por parte del crimen organizado para mujeres y niños principalmente. Esta idea de la democracia participativa es una forma también de tomar el control y tomar las decisiones más cercanas. El autor propone de la ley de la ciencia para un mejor futuro y de la ciencia se ocupa en el último capítulo del libro la recuperación de un proyecto de la ciudad. Ahí arranca un diagnóstico del liberalismo que como ya nos ha adelantado la doctora pues solo trajo entreguismo y destrucción para México y los mexicanos. Y una serie de problemas como la desigualdad social que se indica la pobreza la economía con una caída que no se ha detenido en el interior de los sistemas de desigualdad que no se han detenido y otros trajetos como la delincuencia la violencia y la inseguridad. Por cierto sobre el uso de las cosas salvadas de seguridad le quería hablar de que sería una idea muy clara. Él no está de acuerdo cuestiona que la Guardia Nacional tenga una esencia militar y civil y aunque reconoce derechos militares organizarse participando en tareas políticas de afiliación propaganda comercial etc. fuera de los tiempos de servicio que es una idea que no hayamos escuchado en otros papás que sería que los militares no son más políticos. En término para no hacer la presentación con algunas consideraciones que hace el ingeniero sobre el último capítulo que está dedicado a lo llamar la recuperación de un proyecto de nación es y creo que entonces queda aquí muy claro por qué hizo este repaso de instituciones este repaso de planes escenales y este repaso de documentos programáticos porque al final de cuentas este capítulo es un programa un programa que tendría que llevarse a cabo en algún momento en los futuros escándanos de los países y va siendo diferentes se va deteniendo en los diferentes aspectos pero en algunos que me llamaba a la presión en el terreno electoral dice que en el baratario que estoy defendiendo de resolver considera que si al endeceder del asesinato de doblegón todavía la pensación reeleccionista persiste y considera que no reconocerse los derechos a la ciudad de la gente y en ese sentido generaba una nueva legislación con dimensión antropolitana y para la visión de las megalópolis finalmente es una tradición que tiene el doctor de la democracia participativa a partir de lo que escribió Fernando Barca donde dice que pensaba que es una democracia básicamente participativa que emplea igualmente los mecanismos de la democracia participativa y ahí es donde encuentro el vínculo con este ejemplo que daba del doctor en los caracoles dice para que la democracia pueda ver necesitamos un estado democrático antiguo en ético fuerte sin duda una lectura oportuna y eso ya lo digo a título personal hablando de la democracia participativa porque estamos haciendo un proceso de la democracia participativa la consulta para la democracia de la democracia que es en la pública porque puede tener confianza me pregunto si los gestores de la misma realmente debieron haber tenido mejor la ratificación o directamente la ratificación del mandato la ratificación tendría sentido a mi entender en el aparte crear un tipo de legitimidad distinta a la concedida por los voluntarios que están en las urnas o la que políticamente se expone a las elecciones intermedias con su posibilidad de mantener recuperar o perder la mayoría de la validad de la dictadura y de hace poco se va a ver que se venía nuevamente a leer un libro tan enriquecedor y tan circulante como por una democracia progresista de Cuauhtémoc Cárdenas muchas gracias gracias muchas gracias a los ministros de los secretarios de los secretarios de los secretarios José María Morelos, sobre Guita, sobre el río Bases, su director de la siderúrbica Lázaro Cádenas Las Cruces y gerente del pedicomiso de la ciudad de Lázaro Cádenas. En 1976 fue elegido senador por el Estado de Michoacán y ese mismo año fue nombrado su secretario por Estado y de la fábula. En 1980 fue postulado para gobernador del Estado de Michoacán, cargo que creció de 1980 a 1996. A finales de ese año encabezó la corriente crítica, disidencia interna del PRI y luego la corriente democrática. En 1988 fue candidato de la izquierda a la presidencia de la República ganando esta elección. En 1989 encabezó a la presidencia del Partido de la Revolución Democrática, PRD, que presidió y detecué el candidato presidencial en los años de 1994 y 2000. En 1997 a 1999 se desempeñó como jefe de gobierno del Instituto Federal el primero en la historia de la Ciudad de México elegido por voto popular. En 2014, Cuauhtémoc Cárdenas renunció al PRD. Actualmente preside el Centro Rázaro Cárdenas y Amalia Solorzano, la Asociación Civil. Entre otros libros escrito, Nuestra lucha a temas comienza, de 1988. El Proyecto Nacional de la Revolución Mexicana, 1990. La Esperanza en Marcha y Diario Político, 1998. Palabras de Cárdenas, de Ricardo, 1999. Sobre mis pasos, Aguilar, 2010. Y Cárdenas por Cárdenas, Debate, 2016. Me siento muy honrado de considerar a su amigo y compañero de lucha desde hace más de 30 años. Con ustedes, el ingeniero Cárdenas de Cárdenas, que formulará algunos comentarios sobre esta última hora. Quiero, antes que nada, agradecer la presencia de todos ustedes. Agradecer esta invitación de amigos de Colina para presentar este libro. Agradecer igualmente las palabras, la moderación que ha estado llevando a cabo mi amigo, el maestro, el maestro, mi cariño. Las presentaciones que han hecho la maestra Rosana Cuevas y el licenciado Adalberto Carvajal. Muchas gracias por estas presentaciones. Les agradezco mucho que hayan pasado por estas páginas, que como aquí se ha expresado, pues tienen, ha tenido y tienen el propósito principalmente de invitar, de convocar que entre todos, entre muchos, podamos analizar dónde nos encontramos y dónde se encuentra nuestro país en estos momentos. Cuáles son sus potencialidades, que son muchas y muy diversas. Cuáles son también los principales problemas que está enfrentando tanto el país como los principales sectores de nuestra población. Y a partir de este análisis, a partir de todo esto, que podamos planear, a partir de una formulación colectiva, el proyecto de nación que quisiéramos se desarrollarán hacia adelante. Esto es, qué tipo de país, qué tipo de nación aspiramos a tener, con qué régimen político, qué características para su régimen político, qué reformas importantes debiéramos llevar a cabo diseñar en nuestra estructura institucional, en las estructuras mismas de Estado, y cómo encontrar la solución a los muchos problemas con los que todos, yo diría, muchos sectores, en particular, en la manera muy aceptada, se enfrentan todos los días. Esto es, en emocionada. Un país con muchas potencialidades, sus recursos naturales, en su población, evidentemente, en sus recursos humanos, en sus recursos naturales, en la infraestructura que ya se ha desarrollado, en la estructura industrial, en la estructura productiva, en la que cuenta el país. Y, pues también, en que hagamos una revisión de cómo se presenta, qué características tienen los principales problemas del país. Yo invitaría que a partir de todo este análisis, pudiéramos realmente plantearnos un debate, una discusión de por dónde pueden ir o por dónde deben ir los caminos de solución a estos problemas. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, que en esta institución donde nos encontramos, en la Universidad de Colima, entre los grupos de la gente con la que ustedes conviven, pues que hubiera visto una discusión de por dónde encontrar realmente los caminos para resolver los principales problemas del país. En el libro, como que lo han expresado, tanto la maestra Roxana, como el licenciado Carvajal, se hace una revisión, yo creo, como ya se dijo aquí, que el movimiento conocido como la Revolución Mexicana, viene de un día atrás, esto es parte de una cogencia de pensamiento, una cogencia también de acción política, que yo encuentro su origen o sus orígenes allá por los inicios de la guerra de la independencia de Carvajal. Y si les damos el seguimiento a las ideas que se presentan, que se analizan en el libro, veremos que hay una línea de continuidad. ¿En qué sentido? Primero, desde los inicios de estas luchas emancipadoras, se plantea un sistema de vida democrático, se plantea también la igualdad para todos, es una vida digna, con satisfactores suficientes para todos los mexicanos, se plantea que no haya arbitrariedad en nuestras relaciones políticas y sociales. Todo esto se planteó con las características, con las modalidades, con las formas de ver la vida en las distintas épocas del país, desde la independencia o desde la lucha por la independencia, nos vamos más atrás, seguramente si lo estudiamos con la virtud y poseedad, lo vamos a encontrar desde antes hasta nuestros días. Y yo considero que la parte constructiva de este movimiento emancipador socialmente, que busca la igualdad económica, libertad en muchos, en ejercicio de derechos, etc., pues sigue hasta las sonrías. Entonces, hoy, hay quien nos puede decir, bueno, la traducción mexicana como tal dejó de tener presencia en la vida del país, hay quienes fijan estas, las hechas en 1940, quienes las fijan en otros momentos, yo en este libro he abordado una, pues tiene una, yo creo que una división adentraria de cómo fueron las épocas de desarrollo de este momento revolucionario, considero un proyecto que desde el 40 en adelante, desde el 40, el 82, por ejemplo, desde el 40, el 17, hasta el 1982, los gobiernos se identificaban abiertamente y explícitamente con la revolución radical. De 1982 en adelante, los gobiernos nacionales ya no se han identificado con la revolución mexicana, han perdido otras identidades políticas y sociales. Yo considero que toda esta corriente de pensamiento y esta corriente de adhesión política, pues mantiene en vigencia, entonces la lucha contra la pobreza, por el desarrollo, por la igualdad, por una relación internacional, pacífica, constructiva, igualitaria, pues sigue siendo objetivo de todos aquellos que queremos una mejor condición de vida, de mejores condiciones de vida para nosotros, para nuestras familias, para las gentes con las que convivimos, para el país en general, yo diría que para el mundo. Entonces, pues esto es lo que yo veo, que tenemos que plantearnos, pues cuáles pueden ser las grandes líneas, en función de los problemas, que hoy estamos viviendo. Por ejemplo, tenemos una economía que crece muy pequeñamente, y esto se da desde hace ya, pues un buen número de años, ya varias décadas en que tenemos una economía que no crece, o que crece muy muy apenas. Tuvimos crecimientos altos, que eran altos, 6-7% del producto interno, hasta los años, bueno, fines de los 60, principios de los 80. De ahí en adelante hemos tenido un crecimiento mucho más rápido. Tuvimos una carrera muy fuerte en el 95, en el 94-95, una muy fuerte en el 2007-2008, y una muy fuerte para nosotros, para nuestro país, en el 2020, si se me da, alrededor del 8,5% negativo desde el producto interno. Y en estos años, en este año, por ejemplo, se nos está diciendo que los pronósticos que hacen las instituciones especializadas, pues llegarán a un y medio por ciento. El principio se nos había dicho que desde el año pasado, se nos había dicho que el país crecería, la economía crecería en el orden del 4%. Ya en este momento se reconoce que no creceremos más allá de un y medio por ciento. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, necesitamos, ¿para qué queremos crecer? Queremos crecer para que haya un buen servicio educativo, buenos servicios educativos, suficientes para que no haya rechazado a nuestras universidades. Queremos crecer para que haya generación de empleo, tenemos una fuerte desocupación en todo el mundo del país. Queremos crecer para tener mejores infraestructuras de todo tipo, que se desarrollen de nuestras carreteras, hay puertos, puertos, tener mejores servicios en todos sentidos. Esto, de acuerdo a lo que dicen los que conocen de cómo se impulsa el crecimiento de la economía, requeriría una reforma fiscal, se requeriría de más recursos, más recursos para invertir justamente en estas cuestiones, mejor salud, universalizar la seguridad social, generar empleos que estén bien protegidos, socialmente, que estén bien pagados para todo el mundo. Para eso pasa falta una reforma fiscal y no ha sido posible impulsar de una reforma fiscal. Tenemos una economía que crece, los economistas dicen que hace falta poner en frágica lo que ellos llaman políticas contracíclicas. No hemos podido en los últimos 40 años hacer que se pongan en frágica políticas contracíclicas que hagan crecer la economía. Entonces tenemos crecimientos muy precarios, tenemos crecimientos, crecimientos no tan precarios en el número de pobres en el país, tenemos crecimientos en la desocupación y tenemos algo que es el efecto de las desigualdades principalmente, desigualdades en lo interno, socialmente en lo interno, desigualdades respecto a nuestra condición de país con desarrollo precario internacional. Y tenemos que como uno de los efectos de estas condiciones, de una baja calidad en el sistema de educación, de una baja calidad en el personal de la salud, pues tenemos violencia, violencia, presencia de la violencia a lo largo de los años de los países. Ningún Estado, ningún Estado se escapa ahora de esta condición. Y a mí me parece que, si para el conjunto del país, para que crezca la economía, para mejorar nuestra agricultura, para que haya nuevas industrias, mejores puertos, etc., nos está haciendo falta inversión. Esa inversión que mira obedecer, yo hago este planteamiento en este libro, a una planeación, o sea, que tuviéramos un sistema nacional de planeación donde supiéramos, como reconocíamos, cuáles son los compromisos, principalmente del Estado en este caso, para realizar todas esas transacciones que demandan tanto el desarrollo, el tónico, como el compromiso social. Entonces, ¿dónde y cómo vamos a entender? Esto requiere un plan, requiere planes, planes específicos, para mí, tengo en particular, planes generales, en los cuales conocíamos cuáles son sus objetivos, en qué tiempo nos estamos proponiendo, por ejemplo, abatir condiciones de pobreza, en qué tiempos estamos pensando en construir una mejor infraestructura, y todo eso nos reclama, como digo, objetivos, recursos, ya recursos nos vamos a asignar, quiénes van a ser los responsables de ejecutar las acciones que se visten en un plan, quiénes y a quién se van a rendir cuentas de todo esto, porque esto no puede ser en abstracto, tenemos que tener una planeación donde se estén rendiendo cuentas y se vamos, si avanzamos como lo estamos previendo, si no avanzamos como se está previendo, y me parece que uno de los planes o de los programas de un sector en particular, al que tendríamos que dar mucha atención, es a cómo abatir, cómo desterrar la delincuencia y la violencia en nuestros países. Y esto requiere también objetivos, objetivos que sepamos qué hacer, en tiempos responsables, ejecutar las cosas, rendición de cuentas, etc. y me parece que tendríamos que pensar seriamente en que es una buena coordinación, es una coordinación adecuada, no sólo en relación con el combate directo contra las delincuencias, sino que esto pudiera complementarse con, yo diría, un programa, un plan de cómo ir para ir en el territorio nacional a la delincuencia, esto lo que queremos ir haciendo porción por porción del territorio nacional. Y en qué consiste, desde mi punto de vista, ese barrio, aparte, repito, del combate directo que no podemos presidir de él, pues consiste en que sus piedras pudiéramos, en vez de tener presencia de la delincuencia en todos los municipios de un Estado, en todas las pequeñas poblaciones y todas las poblaciones del país, pues que hubiéramos presencia, presencia permanente, tanto en el Estado como en la sociedad. Y esto podría replicarse en mejores escuelas, en mejores clínicas, en programas de infraestructura, en programas de infraestructura, en creación de fuentes con los chivas, en programas culturales. Me parece que esta combinación que el combate directo a la delincuencia, pero coordinada, por este barrio, a partir de presencias, debe estar en la sociedad, podría darnos un resultado. Yo no aseguro que eso sea la verdad absoluta, pero yo creo que tenemos que implicar algo distinto a lo que se ha venido a hacer en los últimos años, porque lo que se ha hecho en los últimos años es repetir una vez o otra vez lo mismo y, por lo tanto, estamos sosteniendo los mismos resultados. Yo por eso los invito, el trato de este libro, para que discutamos efectivamente el presente, pero para ver cómo construimos entre todos un mejor futuro, un mejor futuro que estoy seguro es lo que queremos todos para nosotros mismos, para nuestras familias, para la gente con la que convivimos, para nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muy buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Calvario. Bienvenido, ingeniero colectivo, aquí a este estado. Soy profesor universitario aquí en la Universidad de Colima y me corresponde tratar de guiar la materia de estructura socioeconómica de México y de acuerdo a los planes y programas que tenemos dentro de los temas que tenemos dentro de los temas que me corresponde facilitar es precisamente esto que se ha comentado acerca de su libro, particularmente énfasis en el cadenismo. Yo les he explicado a mis estudiantes y para mí mismo hago la reflexión. Sabemos que nuestra institución surge el 16 de septiembre de 1940 como una iniciativa del general Cárdenas y que la máxima presea que se entrega aquí en la Universidad lleva precisamente el nombre de su señor Padre. En ese sentido, en ese sentido, he pretendido transmitir a los jóvenes la importancia de esos hechos históricos que he escuchado con atención y la correlación que tienen con la realidad que vivimos en la actualidad. Mi pregunta concreta es cómo podría un profesor de grupo como un señor poder explicarles las características de esta llamada democracia progresista y cómo delinear desde nuestras tencheras como ciudadanos el hecho de abonarle precisamente y cómo delinear desde nuestro campo. Y a este consejo. Y a este consejo. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está el profesor de ducto. A ver si le cierramos en cinco o por lo menos hacemos un panel a seis en cinco, 40 años. ¿Qué piensa usted del sistema estadounidicano y cómo podrían mejorar? Creo que ya está en teléfono. Bien, se mencionó la palabra planeación. Si pensamos en nuestro país hasta la fecha, seguimos siendo un país agropecuario, básicamente. Y a últimas fechas hemos visto, en los últimos años, que cuando teníamos un producto interno bruto bajísimo del sector agropecuario, ha estado creciendo muy rápidamente y creo que lo que nos está haciendo mucha falta en el país es precisamente la planeación de la producción. Hay miles de millones de dólares que se pierden cada año por una agricultura, que le digo yo de arboleta, de suerte de que no vaya a haber demasiada producción de una especie, de un elemento tal, que no tenga valor y que el productor pierda todos sus esfuerzos. Se pierde tierra, se pierde agua, se pierden productos, insumos, manos de obra en grandes cantidades, porque se hace una agricultura sin planeación. No estamos planeando lo que somos capaces de consumir en el país y lo que somos capaces de colocar en el mercado exterior. Entonces, muchos agricultores, a muchísimos, como entre ellos, muchas veces, decidimos cultivar una especie especial para el mercado nacional de exportación. Chile es por más. Pero no hay ninguna tradición nacional. Mi propuesta es, porque ustedes lo mencionaron, es que en cada municipio existe una pequeñísima oficina en que cada productor agrícola vaya y vea en una pantalla la gráfica de la cantidad de hectáreas y la cosecha esperada y la fecha esperada, y que vea la gráfica si se hubiera sucedido en años anteriores cuando se rebasan ciertas cantidades, ciertos volúmenes de hectáreas cultivados de una especie vegetal. Esto está ocasionando la quiebra económica de familias, de muchas familias en el país. Es decir, tiene, pues desde siempre, desde que yo recuerdo, tenemos 78 años, desde que ha nacido visto, había hecho la propuesta esta al señor presidente Fox y de pronto se vio como que fue aceptable y que el Banco de México iba sobre esta planeación de la producción agrícola de tal forma que se podrían ahorrar muchos miles de hectáreas que no van a ser vendidas y que van a ser desperdiciadas a parte del esfuerzo, la mano de obra y demás. Y la otra parte de esta misma planeación es de que se encuentra la forma de comercializar más directamente, pues es muy grande las utilidades que obtienen el comerciante, sobre todo los mercados de gastos, el que más esfuerzo hace, el que más riesgo tiene es el agricultor, y el que menos esfuerzo hace es el que más gana. Estamos cansados de ver que llega un camión cargado de mangos y que en el mercado de gastos se pasa a otro camión y lo que le pagaron al productor es la mitad de lo que recibió nomás por pasarlo de un camión a otro. O sea, al no ver planeación existe también el problema de la comercialización. Creo que estamos siendo un país básicamente agropecuario. A mí no me gusta hablar de política, no tengo partido político. Mi partido no es México. Vivo para mi país y para mis semejantes, mis hermanos mexicanos. Y para eso es trabajo. Entonces, quiero hacer esta aportación de hacer algo que le llamo yo el semáforo. Y tener que cada municipio es una pantalla y una persona con que estén todos los subtítulos, cuantas extrañas y estén en verde lo que hace falta, estén en amarillo lo que está llegando a su nivel máximo y en robo lo que no se debe cultivar lo que ya es suficiente para el mercado nacional y su ocupación. Muchas gracias por su atención. ¿El turismo es la primera etapa o la única, pero que menos si viene a Donana? ¿Después de qué planteas eso? Gonzalo, por lo que está en el ingeniero de la Facultad de Ingeniería de Donana, igual que ustedes mienten. Yo siento que el ingeniero Caragher se hizo una propuesta muy clara. Hace un momento invitó a la Universidad de Colima a que tomara un papel activo en el planteamiento que él está haciendo hacia el futuro de México. Entonces, yo creo que la respuesta debe estar de parte de la Universidad y de parte de las fuerzas vivas, estoy viendo aquí los diferentes colores políticos y deberíamos ocuparnos todos por Colima y por México y todos participar haciendo ese plan y ese programa y planteando lo que queremos para Colima y para México. Ha sido posible que los regímenes anteriores hacer planeación, se hizo, pero ahora se está haciendo un desprecio por las capacidades, por la experiencia, por la gente preparada en contra de médicos, en contra de ingenieros, en contra de abogados. Esto no dice eso, lo que tenemos que hacer. Está convocando el ingeniero Caragher a un dominar y hacer entre todos un programa de lo que queremos para México. Y entonces yo invitaría aquí a estas personas y a estos colores a que pensaran en eso, pensaran en Colima, pensaran en México y empezamos a hacer esas organizaciones, esos comités, esos, no sé, lo que tengamos que hacer es grupos que permitan pensar cómo podemos mejorar Colima, mejorar México y aportar entre todos a esas soluciones. y no dejar que se sigan tomando decisiones arbitrarias fuera de la planeación y fuera del orden lógico de las cosas. Gracias. Gracias una vez más por estas participaciones. Las agradezco. Bueno, yo tengo que ver por donde empezamos, porque muchas cuestiones importantes. Yo creo que mejorar el sistema de salud, yo no tengo respuesta directa de cómo mejorar el sistema de salud. Yo creo que esto tiene que surgir principalmente pues de quienes se mueven en este sector, ustedes mejor que yo conocen, cuáles son las deficiencias en este momento, cuáles son las fallas, aquellas cuestiones que requieren pues una intervención más exigente. Creo que tenemos a la vista que hay en el territorio nacional muchos huecos, falta de clínicas, falta de médicos, falta de medicinas, porque no hemos tenido y aquí nos podemos ir tan atrás como queramos. No es cuestión de estos tres meses, años del actual gobierno, nosotros nos podemos ir más para atrás y hay cuestiones que tendrían que haberse empezado a criterar, a corregir, a plantear de una forma distinta desde hace tiempo. Entonces yo en este caso, pues más que decirles, creo que hay que mejorar los sistemas de salud, yo no sé cuándo debe ser la estructura, la estructura específica de un sistema de salud, hospitales de especialidad, dónde, cuándo, en qué partes tenemos que colocarnos, qué es un primer nivel, qué es un segundo nivel de atención, qué son niveles superiores de atención, qué tienen que incluir unos y otros. pues si los médicos, si la gente del sector salud, términos muy amplios, que conocen de todo lo que puede ser la medicina productiva, etc., nos dicen qué hacer, pues yo por ahí le digo, esto es cómo, qué haría falta, yo no hay más que decir qué hacer, diría que la pregunta es, qué nos hace falta, porción por porción del territorio, para tener una buena atención a la salud. Yo creo que tenemos que pensar, esto sí lo diría yo como una cuestión concreta, porque tenemos que pensar que el Estado, el Estado mexicano, es responsable de que haya una buena atención, una atención de alta calidad, a la salud de todos y cada uno de los mexicanos, en cualquier parte del territorio nacional, donde se esté recibiendo, donde se esté trabajando, donde se esté pasando. Pero esto pues toca justamente a la gente del sector decirnos, pues cuánto puede costar, de dónde vamos a tomar los recursos para instrumentar, para implementar, para poner en práctica un sistema de salud realmente eficaz, de alta calidad, que tiene que verse con muchas otras cuestiones, es decir, relacionarse con muchas otras cuestiones, que es nutrición, desde el niño, el adolescente, el joven, etc. En fin, qué es lo que tenemos que pensar para un sistema de salud realmente eficaz, integral y que abarque a todos, y que puede ir teniendo el mejoramiento que los avances de la ciencia nos están también dando a conocer y también con la oportunidad de aprovechar. Respecto a la planeación, bueno, yo creo que si nos vamos al sector agropecuario, siempre vamos a tener un porcentaje, por llamarlo de algún modo, de aleatoriedad, entonces no podemos ser totalmente absolutos porque hay cuestiones climáticas, cuestiones de cómo se mueven las distintas producciones mundialmente, tienen influencias también mundialmente, según donde se lleven a cabo, etc. Pero yo creo que sí podemos tener un mejor impulso al desarrollo productivo del canal. Yo creo que hay cuestiones que, pues, no se requerirían estudios muy profundos para saber qué va a costarnos más en falta tal o cual producto, maíz, licor, sin que no podamos caer efectivamente en competencias, a veces, desventajosas para nosotros. Pero yo creo que sí podemos tener una buena planeación, sí, sí, en este caso, están productores, trabajan juntos, primero, en tener una información suficiente sobre los distintos aspectos del sector agrícola, ganadero, forestal, etc. Si nos proponemos que en nuestro desarrollo podamos ir integrando y eslabonando las cadenas productivas, si podemos tener pues las previsiones necesarias desde que se proyecta una siembra, desde que se proyecta un cultivo en particular con las cadenas y esos sistemas de comercialización. Me parece que todo esto lo podemos ir logrando con cómo armamos las cadenas productivas del sector agrícola. Bueno, yo creo que esto sí es posible y bueno, yo creo que en ese caso estaríamos enfrentando un desarrollo de un sector con menos eventualidades. Yo creo que esto podemos tener ejemplos de distintas partes del mundo y me parece que tendríamos justamente proponernos esto, diría la gente del sector agrícola, este es un estado muy importante desde ese punto de vista las producciones diversas del sector agrícola que son muy importantes en ese estado, la parte frutícola que son muy más lejos y bueno, yo creo que se pueden tener mejores condiciones de desarrollo si vamos a pre-adventivos y aplicamos las técnicas necesarias, los adelantos necesarios, si se cuenta con la información suficiente y en esto puede haber una complementación entre el productor, el estado y como digo, armar, armar bien, laborar bien los distintos partes de una calidad productiva. Creo que hasta ahí podría yo decir algo a este respecto, pero yo sí quiero ser convencido que la planeación nos está siendo falta, tanto una planeación de carácter muy global, muy general, como una planeación donde podamos ir sector por sector y con esto que se tiene que hacer y si se toman compromisos entre el estado que aporta recursos, darse cimiento o que los recursos lleguen oportunamente, etcétera, yo creo que sí podemos tener mejores esquemas de desarrollo general del país si partimos de una planeación de carácter general donde sea como ha sido clásico de día hoy en este sector, es decir, la planeación que se establece es obligatoria para el estado y es indicativa a los sectores privados, sociales, etcétera. Me parece que esto puede dar una buena complementación y permitiría un mejor desarrollo de muchos sectores entre otros justamente del sector agroecuario. Yo creo que hay ya habido y vas a ir atendiendo muchas izquierdas. Entonces, yo no, a mí no me gusta definir las cosas en el terreno político, social, ideológico por geometría. Esto es hasta dónde llega la izquierda, hasta dónde llega el centro, hasta dónde llega la derecha y cuántas derechas, cuántos centros y cuántas izquierdas hay. Yo diría, pues podemos encontrar izquierdas electorales, izquierdas no electorales que rechazan la actividad electoral. Igualmente, diría, hay las derechas, hay derechas electorales y hay derechas no electorales, hay corrientes de pensamiento que sólo buscan invitarse a la discusión ideológica, hay quienes están por distintas formas de participar activamente en la acción política, desde las más democráticas hasta pues corrientes que postulan en movimientos armados, tanto de derecha como de izquierda y sólo hemos visto en todo mundo. Entonces, a mí me gusta más definirme y que definir a las corrientes políticas y sociales por contenidos. Esto es yo considero que lo que yo quisiera es estar permanentemente luchando por la igualdad de la gente en todos sentidos. Igualdad ante la ley, igualdad ante la sociedad, igualdad ante las autoridades. Yo postulo la necesidad de que podamos buscar las formas para tener una política económica de crecimiento, de crecimiento constante, asesorado, planteado en largo plazo. Por eso hago de la planeación también. Creo que tenemos que buscar cómo enradicar las formas de violencia y delincuencia que se viven en los países. Este es una izquierda que yo definiría una vida mínima para todos, un Estado pleno de derechos. Bueno, yo preguntaría, en este caso, me hizo la pregunta, que me definan cuáles las cuatro tetas, es decir, mi económico. Y yo creo que en el caso de definir una democracia progresista, creo que ya no lo he repetido en todos estos momentos, yo creo que una cuestión que tendríamos que pensar, por ejemplo, en las, en los cambios, cambios desde el punto de vista indispensables en nuestra constitución, es cómo hacer exigibles, ese es un punto muy concreto, cómo hacer exigibles para cualquier ciudadano, ante el Estado, los derechos que ya nos reconoce, nos reconoce todos la constitución, están reconocidos, el derecho al trabajo, hay un montón de gente sin trabajo en todo el país, hay un montón de gente que no tiene trabajo y quisiera no trabajar, pero a pesar de que la constitución en el 123 dice que todo mexicano tiene derecho a un trabajo, pues no hay manera de exigirle al Estado que le dé un trabajo que no está necesitando. Y lo mismo que ya yo con el 16 dice que todos tenemos derecho a la salud, al agua, a la bien, a la bien, la bien, etcétera, y bueno, ¿cómo hacemos exigibles esos derechos y qué quiere decir eso? Esto quiere decir cambiar en mucho las condiciones de vida del país, las oportunidades puedan haberse para todos, pero tenemos que introducir en la constitución no solo el derecho a tal cual cosa, tal cual oportunidad, sino cómo alcanzar ese derecho y si el Estado tiene la obligación de abrir la oportunidad para tener acceso a ese derecho o de otorgarlo, pues que se ponga en la posición también cómo se va, cuál va a ser el cómo para llegar efectivamente a poder ejercer ese derecho que nos está renovando. en fin, yo creo que esto habría que verlo y desde luego a mí me satisfazo mucho que se haya hecho aquí con un colega de Ingenio Civil la propuesta de que la Universidad de Colima abra el debate sobre qué hacer en el país, qué hacer en Colima, qué hacer en la capital, la Colima capital, qué hacer en cada uno de los municipios del Estado para que podamos tener mejores sensaciones de vida. Gracias. Muy buenas tardes, ingeniero, ser usted bienvenido a la Universidad de Colima. Mi nombre es Cristian, doctor de la justicia, un año rector de esta institución. Como ya lo dijo nuestro compañero Calvario, maestro de nuestra universidad en el nivel medio y superior, la Universidad de Colima tiene un vínculo histórico con el gobierno del general Lázaro Cárdenas y con toda la aportación que hizo desde su gobierno a la educación en nuestro país. La Universidad de Colima se explica en la primera etapa los orígenes desde el gobierno del general Lázaro Cárdenas como Universidad Popular de Colima. También debo decir a los lectores que nos acompañan esta tarde que con el ingeniero nos une una fraterna amistad a la Universidad de Colima. Hace apenas dos años estuvo con nosotros en el motivo del 80 aniversario de la universidad y ha estado aquí en repetidas ocasiones. Yo quiero desde luego coincidir con parte de las propuestas y de este diagnóstico que hace el ingeniero Cárdenas en el libro que no he tenido oportunidad de leerlo pero que no escuché en el tema de la educación y particularmente la educación pública en todos sus niveles. Eso debe ser una apuesta determinante de cualquier gobierno en nuestro país. Y desde luego que retomamos la propuesta que hace el ingeniero Cárdenas para que la Universidad de Colima en el estado de Colima con todo lo que representa esta institución de educación superior se erija, se convierta en un espacio para la reflexión, para el debate, para el análisis, para las ideas, para la exposición de las ideas. Lo haremos con mucha instrucción, con mucha pluralidad. La Universidad de Colima hoy en día ofrece 66 carreras de educación superior prácticamente en todas las áreas del conocimiento y en algunas donde hay especialistas de muy buen nivel en los temas que ahora se están reflexionando. Entonces, la Universidad de Colima pone esta tarde, esta propuesta, recupera esta propuesta, esta propuesta de elegirse en un espacio para la reflexión, para el debate, para el análisis de las ideas y no solo eso, la posibilidad que después de esas reflexiones, de esos análisis, desde que esos espacios se puedan generar propuestas muy concretas para nuestro país y para el Estado de Colima. Un gusto saludarle, ingeniero, y bienvenido a su casa a la Universidad de Colima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todos por su asistencia. si el ingeniero va a dedicar a algunos libros en la parte exterior, ahí va a estar dispuesto una mesa donde podría quemar algunos libros y seguramente se va a dar a algunas personas. Amigos de Archivo Digital, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Les presentamos esta visita de Cuauhtémoc Cárdenas en donde se presentó este libro por una democracia progresista, debatir el presente por un mejor futuro. Nosotros continuamos con más información en Archivo Digital. que se entrega con mucho cariño y respeto al ingeniero Cárdenas y al menos que se entrega con mucho cariño y respeto al ingeniero Cárdenas. Gracias. y respeto por una sustención. Gracias. Gracias. Gracias.